Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. En otro video de previa, día martes, fecha entre semana, jornada rara, para hablar de la proximidad de un partido de la NU, pero así fue este segundo semestre y el último de los encuentros entre semana que tendrá que afrontar el Granate será este jueves cuando reciba, ya casi cerrando la fecha 22, a Platense en la Fortaleza, desde las 19.15, obligado a cambiar la imagen que dejó la semana pasada en patronato, primero simplemente por la imagen que dio, justamente, ¿no? Pero además, para volver a creer en ese objetivo que tiene el equipo de Luiso del Día hace un par de fechas de poder clasificarse a la Copa Libertadores del año que viene. Yo debo serles sincero y a veces me siento un boludo, para decirlo con toda sinceridad, hablando de que este Lanús, por ejemplo, después de la derrota que sufrió el jueves pasado, sumadas a esas derrotas de las que tanto he hablado y de las que tanto, me imagino, ustedes, los hinchas de Lanús del otro lado, han hablado y lamentado a lo largo del torneo, los puntos que he perdido con Sarmiento, con Iber, con Arsenal, con Banfield, etc. Y a pesar de eso, hablar de que Lanús se puede clasificar a la Copa Libertadores. Pero bueno, así de ciclotímico fue este semestre de Lanús y lo cierto es que a cuatro fechas del final, la posición le permite ilusionarse con ese objetivo. Porque a mí me da la sensación de que el hinche Lanús debería ilusionarse con jugar la Copa Libertadores, más allá de si es con su veldío o si no es con su veldía, más allá de si es con este plantel, si se venden jugadores, si se va a un jugador, si se incorporan refuerzos o lo que sea. Desde mi punto de vista, para cualquier equipo, siempre jugar a un torneo internacional y mucho más. La Copa Libertadores, en comparación con la ex dominicana, es algo positivo. Así que ese es el objetivo que tiene que perseguir Lanús en estas cuatro fechas. Y lo cierto es que después de la derrota con Patronato el otro día, perdió terreno. Porque como les contaba en el último video, Estudiantes volvió al triunfo y lo alcanzó a Lanús en la tabla acumulada. Pero como Estudiantes tiene mucha mejor diferencia de gol que el Granate, como sin tener el dato, me imagino, la mayoría de los equipos. Mientras se me apagó la luz, pero vamos a seguir así. Así, bueno, en caso de igualdad de puntos, se define por la diferencia de gol. Y allí Lanús es como que tiene un punto menos que el resto de los competidores. Entonces eso lo obliga al Granate a terminar por encima de Estudiantes, que es prácticamente a esta altura del campeonato el equipo con el que va a disputarlo mano a mano. Salvo que Independiente gane su partido contra Boca y que Lanús y Estudiantes pierdan, por ejemplo, y de repente queden todos igualados en 54 puntos. Pero considerando que Lanús va a poder sumar, o digo, en el caso ideal de que sume de 3 o por lo menos de a 1, seguirá por lo menos arriba de Independiente, pero lo que tiene que hacer es superar a Estudiantes. Y en ese objetivo el primer escollo es Platense, que viene de perder contra River, como casi todos los rivales a los que enfrenta Lanús. Pero que la verdad es que dejó por lo menos en el segundo tiempo, más allá de que en el primero fue superado ampliamente, una imagen bastante digna y que con lo que tiene, para las complicaciones que tiene Lanús en defensa, podrían lastimarlo de cualquier manera. Así que más allá de tratarse de un equipo que integra el último tercio de la tabla, bueno, claramente, y si uno ve las estadísticas, son los equipos que más puntos le han sacado a Lanús. Los equipos más peligrosos, los partidos que más dudas le generan, me imagino, a los jugadores, al hincha o a todos los que ven los encuentros del Granate. Así que obviamente no podrá darse ningún punto por ganado, más allá de que sea el equipo que recién venía a ascender y que está haciendo una campaña buena, mala o regular, o digna o no digna, porque claramente el principal rival de Lanús en este campeonato fue el propio Lanús y principalmente sus valencias defensivas y la poca capacidad de cerrar el arco que tuvo a lo largo de todo el semestre o hasta quizás de todo el año. Primero, un poco de la situación de qué es lo que necesita Lanús en el mano a mano con los estudiantes y por qué creo yo que tiene un poquito de ventaja, por lo menos en el fixture, porque Lanús va a jugar con Platense como local este jueves. Estudiante juega esta noche, así que quizás cuando ustedes vean este video ya esté el resultado del pincha y juega como visitante de Godoy Cruz. Un Godoy Cruz que cuando asumió el traductor Diego Flores había sido la sensación, después entró en una irregularidad, no pudo mantener esa racha de triunfos consecutivos con los que arrancó, pero que es un equipo que tranquilamente podría hacerle un poco más de fuerza, me imagino yo, que Platense, por ejemplo. Y la fecha que viene, cuando Lanús juegue el lunes con Racing, que con Gago viene de capa caída, Estudiante va a jugar con Vélez, uno de los mejores equipos del campeonato. Y después de Vélez, a Estudiante se le viene el clásico, que es cierto, en los últimos años ha tenido una ventaja tremenda, Estudiante es por sobre gimnasia, pero la realidad es que gimnasia, desde que asumió Gorocito, no para de cosechar buenos resultados, al punto de que mientras yo estoy grabando este video, le está ganando 2 a 0 a Talleres, el animador del campeonato, y está metiéndose en zona de Copa Sudamericana, cuando hasta hace 10 partidos miraba la tabla de los promedios, el logo. Así que el hecho de que sea el clásico, más que se juega en cancha de gimnasia, más este buen andar de gimnasia, que también tiene ese objetivo firme de jugar una copa el año que viene, le puede presentar complicaciones a Estudiante, mientras que Lanús va a jugar con Rosario Central, en la fecha 24, y en la última jornada, sí, el pincha va a cerrar frente al Dosivi, y Lanús va a estar jugando con Defensa y Justicia, que allí sí, me parece que es donde claramente Lanús la tendrá mucho más complicada, porque también, así como hablaba recién del gimnasia de Gorocito, el defensa de BKCC, en las últimas 10 fechas, ha sido probablemente de los equipos que más puntos sumó, sacando a River, y se ha metido allí en el podio del campeonato, así que de los cuatro partidos que le quedan a Estudiantes, me parece que tres, y comparando el fixture de Estudiantes y Lanús, me parece que por los rivales, no por el equipo mismo, por esto que decía hace un rato, de que el principal rival de Lanús es Lanús mismo, por los rivales, Estudiantes tiene, me parece, los primeros tres más complicados que Lanús, y el último cerrará con un poquito más de holgura, quizás, y bueno, allí deberá aprovechar Lanús, donde claramente no podrá, con esto de que no le alcanza a terminar igualado por la diferencia de gol, casi que no podrá perder puntos, o por lo menos ya este jueves, sobre todo jugando con el resultado opuesto del pincha, quedará obligado a ganar, por este objetivo, pero también sobre todo, porque me parece, me imagino que hasta a los propios jugadores, y a su del día ni hablar, y a todos los hinchas, lo del otro día en Paraná fue lamentable, la verdad, cómo perdió el partido, cómo jugó el segundo tiempo, en verdad, cómo jugó todo el partido, lo que pasa es que el primer tiempo, como pasó con Lanús en todo el torneo, de la nada tiene capacidad goleadora, pero no tiene mucho sustento esa capacidad goleadora, si después uno no lo justifica, desde el funcionamiento colectivo, desde el funcionamiento defensivo, desde el dominio del partido, que es algo que evidentemente no le ha interesado mucho a su del día y a este Lanús, así que justamente hablando de eso y metiéndonos en el equipo, sabido es que ya Café Aguirre llegó al límite de tarjetas amarillas, así que ahí va a tener que tener un cambio obligado, sube el día, me parece que después de tantas chances para Morgantini, el titular el jueves va a ser Leonel Di Plácido, que va a volver a jugar después de casi un año, porque fue en diciembre la rotura de lidamentos que sufrió, volvió hace un par de meses, jugó un par de partidos en reserva, mostró un buen nivel, y después ya se quedó definitivamente en el cantel de primera, pero sin posibilidad de entrar, ni siquiera desde el banco, digo, estuvo en el banco de suplentes, pero nunca ingresó como variante, y después de un par de partidos donde su del día se inclinó por Morgantini, creo que le llega finalmente la chance a Di Plácido en una decisión correcta, si su del día termina de ratificar esto, porque claramente Morgantini no ha justificado esas posibilidades, más allá de que las haya tenido por ser el 4 natural suplente de Café Aguirre, pero estando en la pelea con Di Plácido, la verdad es que el ex platense justamente no ha podido demostrar por qué Lanus lo fue a buscar, y por qué había sido uno de los mejores jugadores, los mejores laterales de la primera nacional hace dos temporadas, comparándolo quizás con Orsini, la adaptación todavía le costó claramente mucho más a Morgantini que Orsini, los dos que vinieron de la primera nacional, y después hay que ver qué es lo que decide su del día, la verdad es que si uno mira el partido contra Patronato, que siga jugando, que siga estando Tomás Belmonte como suplente, sea por el nombre que sea, digo, por Esquivel, por Malcorra, por Octaro Costa, digo, obviamente Malcorra no puede salir, no estoy diciendo que tiene que salir Malcorra si es de más allá de los 9, uno de los jugadores con mayor participación en los goles de Lanús, pero Belmonte no puede salir, Lanús no puede prescindir del equilibrio que le puede dar junto con Morel, que en la gran mayoría de los partidos uno mira la mitad de la cancha y está con el próximo jugador a 30 metros, quizás muchas veces, sobre todo en el retroceso, y como decía en el último partido, que jueguen Belmonte y Morel 2-5, más allá de que Belmonte es un jugador de características mixtas y ha pisado mucho el área, y tuvo gol, sobre todo después de la pandemia, no significa que la Núñez vaya a ser defensivo, ni que carezca de capacidad ofensiva, si va a jugar con los 9, va a jugar seguramente con dos jugadores ofensivos por afuera, más Bernabé y más Di Plácido, si juega Di Plácido, que es un lateral que pasa al ataque, que tiene participación en las definiciones de las jugadas, entonces por jugar Belmonte sube el día, deberá entender que no va a resignar poder ofensivo, mucho menos poder de gol, así que me parece que por allí podría estar la segunda variante, después no veo mucha posibilidad de cambio, más allá de que por ejemplo para mí Ángel González pueda aportar un poco más hoy en día que la autora Costa por la derecha, sube el día, lo ha ratificado una y otra vez, el laucha pareció mejorar un poco su nivel, levantarlo, convirtió un par de goles, pero el otro partido, por ejemplo el último, no pudo desequilibrar ni mucho menos, y Ángel González cada vez que jugó lo hizo bien, así que, pero bueno, sacarlo al laucha para sube el día parece no ser una opción, y bueno, así quedará el cambio fijo de Di Plácido y la chance, me imagino yo, lógica, de que de una vez por todas Tomás Belmonte, uno de los jugadores con mayor jerarquía de este plantel, y probablemente de los futbolistas sub-23, de todos, digo, menores de 23 o menores de 23, de toda la liga profesional, vuelva a ser titular, entendiendo que Lanús lo necesita, necesita un jugador de su jerarquía, necesita mayor presencia en la mitad de la cancha para no sufrir tanto cada vez que tiene que retroceder, y sobre todo poder dominar un poco la mitad de la cancha para allí, no depender simplemente que en una jugada aislada, Sand o López la puedan meter. Así que pasando en limpio, Morales, Di Plácido, Burdizo, Mati Pérez, Bernabéi, Lautaro Acosta, me parece a mí, Tomás Belmonte, Isino Esquivel, Morel y Malcorra, Sand y López, los 11 de Lanús para jugar contra Platense. El jueves a las 19.15, ya con los resultados puestos, ya sabiendo cómo salió Estudiantes frente a Godoy Cruz, cómo salió Independiente contra Boca, a ver si el Rojo se acerca al Granate o lo empata, y también quizás lo deja a tiro a Boca, más allá que hoy le saca cuatro puntos el Genese y parece ya quedarse con ese cuarto o quinto puesto, dependiendo de Colón, que la verdad es que no interesa qué posición ocupe. Pero bueno, Lanús obligado a ganar para intentar pelear un cupo de Copa Libertadores que hace cinco días, si ustedes me dicen, y sí, la verdad es que hace cinco días demostró no merecerlo en absoluto, pero bueno, la realidad es que en tantos partidos ha tenido esa capacidad dobleadora y esta, no sé si rendimiento, pero bueno, ha encontrado la forma de sacar adelante los partidos, pero bueno, cuando parece que arranca, da un paso para atrás y bueno, veremos cómo termina de confirmar este presente Lanús frente a Platense. Si es el que encadenó una serie de buenos resultados para volver a ponerse allí, incluso en tercero en la entrada de las oposiciones, o el que termina perdiendo un partido contra Patronato, que ganó un partido de los últimos 15, después de ir ganando 2 a 0, y parece merecer, con suerte, un cupo de Copa Sudamericana. Así que eso es todo, déjenme sus comentarios, cómo creen que tiene que formar su bel día, mañana seguramente conferencia de prensa del entrenador, que no habló después de la derrota en Paraná, veremos si confirma el equipo, si ratifica esto de Di Plácido, a ver qué dice de la mitad de la cancha, y cómo plantea el partido contra Platense, que pasa a ser decisivo, como cada uno de los cuatro, que va a jugar el granate de acá hasta el final. Así que nos encontramos, o mañana, después de la conferencia sube el día, y si no ya directamente el jueves, después del partido. Les mando un abrazo grande, y gracias por llegar hasta el final del video. ¡Gracias!